El día que me quieras, la rosa que engana Se destina de vieja con su mejor color Y al viento las campanas tiran de aire mía Y locas la contar, se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas No mirarán pasar Y un rayo misterioso Lo ha unido en tu pelo De lucierna La curiosa Que verás Es mi consuelo El día que me quieras El día que me quieras El día que me quieras Ochoa